El papá del arco iris es una gota de agua, el papá del arco iris es un rayito de sol. Eres un pajarito, siete colores que ha colgado su nido, que ha colgado su nido, que ha colgado su nido. Cerca de Dios, cerca de Dios. El papá del arco iris es un rayito de sol. El papá del arco iris es un rayito de sol. El papá del arco iris es un rayito de sol. El papá del arco iris es un rayito de sol. El papá del arco iris es un rayito de sol. El papá del arco iris es un rayito de sol. ¡Suscríbete al canal!